Si necesitan que, si gustan que yo les acompañe, ahí estaré, ustedes nada más me dicen y yo puedo acompañarles también. Bueno, pues ya el protocolo ya lo tienen en sus manos. Al final, las instancias que recomiendan son... Si ustedes necesitan saber de otra instancia del directo de los centros, es que no estén en la playa de la persona. ¿Datos? Y ya estamos casi tan concluyendo. Gracias. Vuelta la oficinadura. ¿Como es? ¿Como es úte? ¿Eres en lo que yo decía? ¿Vale? ¿Puedenir ver además? También silencio Может ser algo tan mejor así. ¿它的 ayuda? Es buen espíritu. Fue un taller de actuación policial con enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. Se trabajó con 20 elementos que acaban de ingresar a seguridad pública, que ingresan a sus filas policiales. Son elementos jóvenes, la mayoría de ellos y de ellas están casados, tienen hijos, tienen hijas y la idea de este curso fue mejorar la atención policial con este enfoque de derechos humanos a través de la detección, identificación, intervención y prevención de la violencia hacia las mujeres y de la violencia familiar. Compañeros, a nombre de Seguridad Manuel Castillo, subsecretaria ya, director de esta institución, nos acompaña también. Es muy grato para nosotras y nosotros. Yo creo que tenemos que ser pacientes, esto va a cambiar, tiene que cambiar, lo tenemos que hacer cambiar y sobre todo el interés que tienen las mujeres de estos caminos, que siga cambiando porque como les digo en 1993 se dio el primer paso y creo que hemos logrado muchísimo, o han logrado mucho las mujeres. Bueno, siendo con 10 minutos del día 13 de noviembre del año 2013, en mi carácter de subsecretario de Seguridad Pública de Prevención y Rehabilitación Social, doy por clausurado los trabajos de este curso. Gracias. 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 Gracias.